El son, dicen que la mateadora fue fundadora del son Ella es merecedora de la vivencia del son Que ritmo más rico tiene el son, alegre y cubano va a bailar Que ritmo más rico tiene el son, alegre y cubano va a bailar Si vienes del extranjero y tú lo quieres bailar Lleva el ritmo de las claves, marca el compás del montón Y verás como se sabe, que ritmo y que buen son Escúchame, bingo, sin clave, bongo, no hay son Escúchame, bingo, sin clave, bongo, no hay son Las claves no tienen fuerte como tampoco el bongo El ritmo es la parte fuerte que hace muy rico el son Escúchame, bingo, bingo, sin clave, bongo, no hay son Escúchame, bingo, bingo, sin clave, bongo, no hay son El son siempre está vigente, oyéndolo vos soy yo Pregúntáselo a la gente si tengo razón Escúchame, bingo, 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 sin clave, bongo, no hay son Escúchame, bingo, bingo, sin clave, bongo, no hay son 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.